¡Hola, buenas queridos amigos! Aquí estamos con un nuevo vídeo de Pokémon, T-Rock Edition ¡Pues aquí! Y vamos a continuar El otro día hicimos el evento de Lugia Y hoy tenemos que ir a las ruinas a buscar a Andra Así que lo he dicho en esto, vamos con el vídeo Pues aquí estamos, sí, estamos en las ruinas 7 Eh, después de que creas el juego con Lugia Pues tenemos que venir aquí a las ruinas 7 Y buscar a Andra, así que vamos a buscarla Que creo que estaba Por las ruinas de la derecha Del todo, aquí, vale, tiene que estar por aquí Así que vamos a ver qué hay aquí Hola, cámara sellada En principio esto es lo que se tiene que haber abierto Correcto, se ha abierto Vale Va cambiando colores, tal Vale, vamos a meter rápido Bajamos Este Archie 7 Ni idea qué es esto Vale, pues vamos a buscar por aquí Tenemos zonas nuevas Vale, hay una cueva ahí Así Esto es nuevo Por aquí más cosas Vale, quiero ver, ya digo, quiero ver todo lo que hay por aquí En principio tenemos más ruinas por ahí Que luego veremos Pero aquí tenemos una... Una isla Una isla Una casa Sola Dos fósiles Un objeto Hola Vaya Vaya, parece que por muy oculto que estés en un lugar Siempre habrá algún explorador fuera de las leyes impuestas Que acabará por descubrirlo Espero que lo que tengas que decir sea más importante Que el hecho de haber interrumpido mi silencio ¿Estuviste en el culto del Pokémon Esencia? ¿Fuiste tú quien acabó con la tiranía de Lance? Yo fui parte de ese culto Sin embargo, tuve ciertas discrepancias con su líder Digamos que logré huir antes de que usara como excusa El sacrificio voluntario Para liberarse de mí Podría considerarme un superviviente Que vive exiliado tanto por voluntad propia Como por obligación Pues nadie puede saber dónde me escondo De lo contrario, él me encontraría Tú debes de ser la segunda persona que logra entrar y salir de este lugar Sin embargo, no me siento desdichado Ni mucho menos Libertad es lo que buscaba cuando entré en el culto Y no la encontré Aquí soy totalmente libre para hacer lo que me pedazca Solo compito contra mí mismo Para bien o para mal Yo soy el último responsable de lo que suceda en este lugar Tengo todo cuanto quiero aquí para desarrollarme por completo Un espléndido paisaje de fondo Rurias milenarias a las que muchos exploradores pasarán toda la vida sin hallar ¿Qué más puedo pedir? Ya ves de ser alguien digno de conocer Derrotaste a Lanz Descubriste el culto más sagrado de Kanto Y lograste salir oso Siempre digo que las comparaciones son odiosas Y que solo deberíamos competir Contra nosotros mismos Puesto que el único ser con exactamente las mismas condiciones que tú Eres tú mismo Una victoria sobre ti es una victoria de tu voluntad Ya que el resto de factores están en igualdad de condiciones Sin embargo, llevo mucho tiempo entrenando en solitario He alcanzado un nivel que jamás pensé que podía alcanzar Aún sigo sintiendo esas ganas que produce la incertidumbre de combatir Contra otra persona de tú a tú Muéstrame de todo lo que eres capaz Vale, creo que no he curado Creo que no he curado de todas maneras Vale, Satu Voy a curar aquí Hágame lo que hágame Haga lo que haga Voy a curar Porque se me ha olvidado Solo tengo a este Para Lucha luego cuando viene Solo tengo a este Pero bueno, vamos a curarle Buena sombra Aguanta Porque ya me viene bien para hacer rayos por aquí Y cargarme de un golpe Vale, en principio esto es fácil A la Kazan Le puedo meter un doble rayo Si no tiene onda certera Falló Perfecto Por doble rayo va afuera Me es suficiente Slowkin Me va a bajar la defensa especial Creo que doble rayo le va a seguir haciendo daño Lo mata Incluso un rayo le puede haber hecho Que es agua Milotic Otro Pokémon de tipo agua Le matará Lo mata Vale, bien Speon Bueno, con doble rayo Con damel me hago a todos Subo al 73 Y Trax2 What the fuck ¿Qué es esto? Trsatu Será volador, ¿no? Voy a tirar de rayo Ataco Sigo Me va a afunar No, no es muy efectivo Por rayo a tu casa No lo mata Y lo paralizo De lujo, tío Vale Trsatu Está guapo el dibujo, eh Está guapo Damele ganes 3517 Bien Incluso a Karpov A tu casa Proza de la excelencia Espléndido Batea fácil, la verdad Vaya gris Con el singular Pokémon Que capture en las ruinas del lado Tendría oportunidad Ante un campeón como tú Parece que hace falta Algo más que eso Para doblegar a esos Pokémon ¿Qué tan duramente has entrenado? ¿Sabes qué? Encontré dos ejemplares De Sratu En las ruinas El segundo lo tienes justo Detrás tuya Descansando en la Pokéball Me he informado Sobre la línea evolutiva De Sratu Y su papel en antiguas tribus Tanto de este lugar Como de las ruinas Alpha en Joto Al parecer adoraban A una especie de dios Que no era otro Que la forma última de Sratu Desconozco el proceso Que hay que seguir Para que un Sratu normal y corriente Acabe evolucionando en Sratu Ya que por nivel Es imposible Seguramente el interior De esas ruinas Ha tenido algo que ver En la existencia De estos Pokémon Con todo esto quiero decirte Que eres libre De llevarte el segundo ejemplar Que tiene detrás tuya No es alguna vez Volveré a la civilización O siquiera si volveré Y justo ha aparecido Alguien como tú En este lugar tan remoto No veo mejor entrenador Para que un Pokémon De ese nivel Viva grandes aventuras Y explote todo su potencial Me lo das Un Tersatu Vamos Se viene el equipo Pero ya Investiga fondo La característica del Sratu Si sientes curiosidad Puedes echar un vistazo A su datos En mi PC Vale PC de alguien Voy a cambiar Vamos a meter A Tersatu ¿Dónde está? Aquí Nivel 5 ¿Qué dices? Vamos a cambiarle Por Crobat No le puedo quitar El objeto ahora Mover objetos Take Perfecto A la PAG Este tiene El chaleco asalto Habría que quitar El chaleco asalto Cinta elegida Gafar de sol Vaya, vaya, vaya Por aquí algo más Vale No tengo nada más Perfecto Vamos a ver Lo que pasa es que Nivel 5 No me mola Tío, porque está Nivel 5 Eh, Pokémon Trasatu Datos Psycho volador Habilidad Espejo mágico Evita y refleja Movimiento de estado Es bueno En defensa especial Malo en ataque Perfecto Pues es especial Así que me sirve Pero a qué geruñido No entiendo eso Vale, pues le voy a dar Ya que no tengo Ningún psico Vamos a darle Evidentemente Eh Vuelo Vale Lo puedo aprender Así que perfecto Y voy a darle Un repartir experiencia Para que suba de nivel Para que vaya subiendo Todo de nivel Todas las peleas Le voy a dejar ahí Y todo lo que pelee Que vaya subiendo a nivel Ahora ¿Dónde está el repartir Experiencia aquí? Eh Eso Damos a Trasatu Ya digo Con cada pelea Va a subir bastante niveles Y luego ya Cuando se acerque a nivel 60 por ahí Le doy caramelos Perfecto Pues esto está hecho Tenemos a Trasatu Pero Tenemos que Buscar en la ruina Supongo O Este supongo Que sea el Pokémon Esencia ¿Verdad? Entonces creo que Tenemos que ir a Bueno Tenemos que ir a Por Jojo A todo esto Pero no sé dónde O sea Realmente ahora mismo No sé dónde tengo que ir Esto está ¿Por aquí es por dónde he salido? Por aquí es por dónde hemos salido Vamos a mirar más Por la derecha A ver qué hay Que había más ruinas Creo Vale Tenemos otra ruina Y algo más Isla de origen Vale Vamos a meternos aquí primero Cámara sellada No parece que haya nada Música Pelea Primero se cheque Luego tú Que está pasando Con el secretismo Y la descripción De este lugar Pues no sé Qué hay ahí Pero está Cerrado ¿Quién es este? Ruimaniaco Jones No se pas No se pas Por aquí Doble rayo No lo mata Tío Ah bueno Porque es roca Y tiene la mierda De robuste Vale Ya digo O sea tú vas a empezar A subir niveles Confusión Quitamos Gruñido Junta Un rayito para ti Venga a tu casa Sigamos subiendo Va a subir bastante niveles Gorebiz Un rayito para ti ¿Qué ha dicho? Esfera oral Me interesa bastante Esfera oral La verdad Quitamos Placaje Es especial Este Pokémon Chirrido Chirrido no queremos Yo creo Baja mucha defensa Con lo cual no me interesa Porque veis que es Especial 37 Y 24 Vale Tiene mucha vida y tal Tajo aéreo 75 95 Me interesa Voy a quitar rayo confuso Vuelo lo voy a dejar Porque necesito vuelo Pero vamos a dejar Tajo aéreo Porque en algún momento A lo mejor puedo quitar Relicant Agua roca Aguanta la movida esta Te acabo de usar otra cosa Foco resplandor a lo mejor Probopass Foco resplandor No lo mata Joder de luz Vale Está fuerte La mel está muy fuerte Trasatu Nivel 18 Bien Entonces ¿Qué pasa aquí? ¿Tú quieres ir a la isla origen Primero? Porque aquí realmente no hay nada No está mi amiga No está nada Hasta la cámara silla Está selladísima O sea Cerradísimo todo Así que Vamos a la isla origen No tiene No tiene puerto Aquí no hay mucho más Con lo cual O sea No hay puerto aquí para entrar Vamos a ver qué hay Oh Andra Has venido a flogar He estado en las ruinas que hay Al lado de esta isla Pero no he podido encontrar Nada interesante Sin embargo esto Cuando llegué no había nada Pero al situarme en el centro La piedra contenida en el frasco Que robamos Comenzó a brillar Y apareció este extraño triángulo Nada más llegar La piedra rompió el frasco Y salió disparada hacia el triángulo Quedando absorbida por este El capitán dijo que pertenecía A algún Pokémon Con propiedades de legendario Y se dio legendario a la vez Contendrá este extraño objeto A ese Pokémon ¿Qué Pokémon será? Se trata de Deoxy Chica Un virus espacial Con una combinación genética Imposible de replicar En todo el planeta ¿Qué viene? ¿Tú traidor? ¿Traidor a quién? ¿Alte un Rocket? Por supuesto que sí Bueno Que viento los profes Bueno, 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 bueno Podéis ser todo lo fuerte que queráis Pero nos dará tiempo A adertar a cuatro De nuestros mejores científicos Al tiempo que evitáis Que escape con este objeto Oh, te he enviado un mensaje Flogar Si tienes el valor Te esperamos en lo más profundo De la mansión Pokémon Quiere que veas de primera mano El verdadero poder de la tecnología Y la ciencia Antes de mostrárselo al mundo Demostrarte que tus victorias Ante Reddylands No fueron más que simples errores Ahora que he encontrado La fórmula Para encontrar con un equipo perfecto Nada podrá ponerse a su voluntad Reconstruiremos canto A nuestro modo Te doy un buen día Para cuando nos haya derrotado Blade estará ya muy lejos de aquí Vale, tengo que ir a mansión Vale Electabuzz Eh... Podemos tirar Cloque a fuego resplandor por aquí Trueno aguantamos Vamos con Rino Que aguanta el trueno Y vamos con terremoto Vale Kangaskhan Machada Enfado lo aguanta Machada A tu casa Bajo la velocidad No me importa Ya tengo bajada Así que Veluzaur Aquí sí que voy a cambiar Vamos con Balrog Vale Rayasol va a hacerme No me importa Lanza ya Más taco antes Está muertísimo Slowbro Contra Slowbro Damele viene muy bien Vamos coño Demolición 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 Quita la mitad Danza lluvia No me importa Demolición Está muerto No lo mata ¿Por qué ¿Por qué lo mata Ahora? No entiendo ¿Por qué la quita mata La mitad de la vida? O tiene más vida Lloviendo O no he entendido Mucho Pero bueno Deseo Te reboto para ti Te lo comes enterito A tu casa Y ya está He cumplido mi parte El clan Ganar tiempo Me queda otro ¿No? En cuanto a Blin Entregues el triángulo Completaremos la última pieza De nuestro gran puzzle Y nadie podrá detenernos Vale Tauros Voy a Vamos a curar Vamos a curar Danada Damele un restaurar Golpe Lo tiene que aguantar Vamos con Rayo Que creo que Hace más daño Vale Charizard Vamos con Rino Va a hacer ya ¿No? ¿Ha fallado? Roca afilada Lanzallamas No aguanta Bien Roca afilada A tu casa Psicorrayo Sato Sí, sí Claro Quita la confusión Y metemos psicorrayo Vale Con eso me sirve Yardos 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 Vamos con Damele Vale Fallo Rayo Lo mata Que bueno es Muka Un poquito de Rino Terremoto Maldición Terremoto A tu casa Rayo Terremoto Tendrá sur No tiene sur A tu casa Perfecto Los otros dos Se pelearán contra Andra Supongo No tenemos nada más que hacer Aquí ya no podéis alcanzar A plane Habéis fracasado Tenemos que informar Yobani de estos Flogar Robando ese triángulo Justo cuando lo hemos descubierto Habrán estado todo este tiempo Vigilándonos Nos vemos en el cuartel Flogar Vale Y aquí no hay mucho más Con lo cual Tenemos que ir al cuartel Así que pillamos A Torsatu Volamos ¿Dónde? Pues A isla esta vivamente Voy a curar Vamos a ver a A nuestro colegui Ahí está Vamos a ver a Giovanni Torsatu Volamos Vamos aquí directamente Pueblo Paleta Ahí está Vamos a ver a Giovanni A ver que nos cuenta Muchas cositas hoy Hemos hecho Sigo tirando repelentes Tengo infinitos Así que Bueno tengo muchísimos Vamos al 4 Ahí está Vale Hola buenas Ahí está activado Y let's go Giovanni Que me cuentas Y eso fue todo lo que sucedió Señor Excelente Ander Tú y Flogar Habéis hecho un gran trabajo Ahora sabemos que esa reliquia Formaba parte de Deoxys Y que tanto Goose como Blaine Se esconden en una parte De la mansión Pokémon Cuando Amos estén bajo control Canto al fin podrá tener Plena tranquilidad No sabemos lo que estos Mañacos del laboratorio Se traen entre manos A mi jefa Ander Al ejecutivo Protón Necesito hablar en privado Con Flogar Salido un momento Fuera Así que aún te he retado Acudir solo a la mansión Pokémon Para demostrarte El reciente poder Que ha adquirido La lógica dice Que sabiendo esto Debemos entrar con toda la fuerza De nuestras organizaciones A la mansión Pokémon Y esta vez destruir completamente Todo lo que sea Que estén haciendo allí Oh Que es un hombre precavido Frío y calculador Si te ha lanzado ese reto a ti Viendo de primera mano Como derrotaste a Rojo y Lance Es porque de verdad Cuenta con algo totalmente Extraordinario en su poder Sospecho que de alguna forma Han recuperado a Mewtwo Y si de verdad es así Deciden usarlo a su antojo Toda la región Corre un grave peligro Mayor incluso que en la guerra Que en la que la se desató Sin embargo El Team Rocket Nos tomamos muy en serio Tanto el honor como la lealtad Si Obte ha retado personalmente Y consideras Que debes ir por tu cuenta Deberías hacerlo Perdón de la importancia Para toda la región Que tiene este asunto Tanto yo como Andras Petrel Andra, Proton Y el resto de miembros Más destacados de la organización Nos mantendremos en la retaguardia Flogar por si algo saliera mal Tengo que asegurarme Flogar De que estás preparado para todo Incluso para Mewtwo De mismo modo que Andras Se aseguró De que tanto Andra Como tú Contables con el mínimo nivel Para abordar la liga Pokémon En esta situación Requiere de la prueba máxima Yo, Giovanni Leader Team Rocket Me encargaré personalmente De llevar a tus Pokémon Al siguiente nivel Bueno Esto no lo esperaba Giovanni Conkru Vale Rayo A tu casa Atrasato aquí Es que sumo un poquito Felevi Si me lo recuerdo Sí que os te he dicho Así que doble rayo Vale, aguantamos Va afuera Va afuera Dios, también es espectacular Bueno, también que él sacó 8 niveles Por ahí Riperior A Riperior con un Fuego Resplandor Le debería hacer bastante 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 daño Pero no me la va a jugar Con hacer terremoto Y Calamar me la va a afunar De un terremoto Así que puede Que tiremos Fuego Resplandor Buah Perfecto Perfecto Nido Queen Tida Queen Veneno Veneno Tierra Trasato estaría bien Pero está muy bajo Calamar es que me va a hacer Un terremoto Adamele Me hace un terremoto Y tengo poca defensa Así que vamos a Sacar a Jonsina Lanza llamas Vale Eh... Puñero Tierraíbal Aguanta Puñero Mucho daño Corpulencia Vamos a curar De prueba que hoy se ha arrestado a todo Pero bueno No pasa nada Tierraíbal Aguanta Y Puñero Vale Lo mata Me sirve Nido What the fuck Nido Queen X ¿Qué es eso? Vale Corpulencia Corpulencia Vale Aguanto Otro restaurar todo Aguanta bien Ya tengo tres corpulencias Con lo cual tengo mucha defensa Eh... Voy con Terremoto A tu casa Estoy rotísimo con Jonsina Ahora mismo Si no me saco un silico volador Le mantengo Riperior Z ¿Pero qué es esto, chaval? ¿Pero qué bichos son estos? ¿Será acero roca o acero tierra? Vamos con demolición Que tengo que estar a favor Tiene pinta de acero Roca por lo menos Vale Con cuatro corpulencias Tres corpulencias Buah, lo reviento Espectacular Jonsina Dios santo Riperior Z Qué guapo Me siento orgulloso de ti Flogar con tu nivel actual Kanto no tiene ya ningún misterio para ti Ostras Actualmente soy mucho mejor entrenador Que cuando Uki y yo nos disputábamos El título de campeón de Kanto Y a pesar de ello Has sido capaz de derrotarme Tengo palabras Flogar Te has ganado el derecho De hacer lo que quieras En esta situación Andra Proton Llamará al administrador Jefe Atlas Al administrador Petra Al actual campeón azul Y convocada al resto De altos rangos De la organización Debo de asegurarnos Que sea como sea Oak y Blaine No salgan de la mansión Pokémon Y de que Flogar No corre ningún peligro Al orden señor De Flogar Y demuestra llegado De donde realmente proviene El poder de un entrenador Vale Pues vamos a dejar aquí el episodio Que es suficiente Pues hasta aquí el video de hoy Muy buen episodio Hemos llegado a las ruinas Hemos conseguido un Satu Y luego hemos despertado A Deoxys Posteriormente Hemos tenido una pedazo De batalla Contra Giovanni Y mañana Nos tocará ir a Borou Así que voy a parte Poco más que decir Que antes por ver el video Espero que os haya gustado O sea si ya sabes Que me hace mucho Comentad lo que os ha parecido Compartid este video Con todos nuestros amigos Nos subidís la campanita Para recibir notificaciones Que haces un nuevo video Y nos vemos En el próximo video De Pokémon Tierra que edición ¡Vos que! ¡Chao!